Marco Durán, del equipo de La Gallada en este mismo partido que finalizó 4 goles por 2 a favor del equipo de veteranos Tarbaja. Marco, nos cuentan por ahí que tuvo que suplir hoy a Ronald que había venido atajando y ahí le tocó a usted educar. Bueno, fue en debut, estuvo bonito, lamentablemente perdimos, seguimos ganando 2 a 0, pues el equipo ahí cayó un poco, nos comió un poco lo físico y al final el resultado no fue favorable para nosotros, ¿verdad? ¿Qué destaca? Porque iban 2 a 0 arriba. Como dije, lo físico un poco ahí nos comió y nos tocó un poco de gente hoy, por eso yo suplí ahí de la portería, pero creo que es un buen trabajo, un trabajo aceptable, ¿verdad? Más que todo eso, prende ganitas al final, no va a dejar que el equipo caiga. Le ha costado mucho a La Gallada mantener los partidos que mantiene a su favor y hoy dejó ir otra vez. Sí, correcto, es parte más que todo de la inexperiencia del equipo, es un equipo que llevamos de este campeonato jugando junto nada más. Amigos de Deporte 53, ha terminado un partido más acá en la edición 2016 de la Copa de Palo, partido que disputaron los equipos de Veteranos Tarbaca y el equipo de La Gallada con un marcador final de 4 goles por 2 a favor del equipo de Veteranos Tarbaca. Me encuentro acá con don Antonio Cambronero, conocido como Toño, que a sus 66 años don Antonio se mantiene militando con el equipo de Veteranos Tarbaca, viejo conocido acá en los campeonatos de Vuelta de Horto. Toño, un gran partido, iban 2 a 0 perdiendo y lograron darle vuelta al resultado. Muchas gracias, gracias al esfuerzo de todos los compañeros, no individual sino en conjunto, logramos darle vuelta al marcador que nos llevaban 2 a 0, llevamos 2 a 0 y a puro público y tratando de jugar un poquito. Ya uno viejo lo que trata es de recibir la bola y pasarla, no puede ir al choque con la edad. ¿Cómo se siente Toño, después de tantos campeonatos, después de tantos partidos, se le ve jugando contra un equipo? Porque este equipo de La Gallada es un equipo muy joven en comparación con la vasta experiencia que tiene usted. ¿Cómo se siente jugando todavía? Bueno, en realidad, pues no le voy a mentir que yo voy a jugar todo un partido. Yo soy un jugador de medio tiempo, de 30 minutos, pero este ratito que me toca jugar, trato de lucharla y financiarla por el equipo. No por mí, sino para colaborar con el equipo. ¿Con qué equipos jugó usted? Bueno, en realidad yo toda la vida jugué con el Cedral. Recuerdo hace mucho tiempo cuando aquí estaba en Centro de Amigos y yo de vez en cuando me decía que les ayudara. Yo con mucho gusto. Igual con el equipo de los Mangos. Varios equipos aquí, la cooperativa ya hace muchos años. Y yo saqué siempre a lo mejor del niño. Humildemente porque yo en realidad aquí nunca tuve enemigos. Porque nunca me permitió golpear a nadie. Entonces, por lo mismo, no tengo enemigos ni dentro ni fuera de la cancha. Por allá está mi tata. Esas han sido palabras de don Antonio Cambronero, el Antonio Cambronero, para que ustedes sepan de la experiencia y de la capacidad que todavía tiene don Antonio, que se conserva muy bien, de salud. Y es un privilegio y un gusto también tenerlo en estas canchas. Por lo tanto, acá en la Navelo Falle, donde usted ha limitado durante tantos años. Desearle lo mejor para usted y para su equipo. Y hoy es un gran resultado. Muchas gracias. Este fue don Antonio Cambronero para Deportes 53. Amigos de Deportes 53, esta vez en esta cobertura de domingo desde la cancha Juan Bautista Mesén, acá en San Ignacio. Me acabo de finalizar el partido entre Bajos de Jorco y el equipo de los Lulos, con marcador de uno por cero a favor del equipo de los Lulos. Estoy con el entrenador, el coordinador también del equipo de trabajo de los Lulos, César Fallas, quien nos da sus impresiones de lo que fue un partido muy difícil, donde ustedes no tenían la ventaja deportiva, César, pero logran avanzar a semifinales. Así es, Chales. Primero que nada, agradezco por la oportunidad. Hoy es un partido muy difícil contra Bajos de Jorco, un equipo con gente de mucha experiencia. Nosotros, como ya lo ha dicho vos, no teníamos la ventaja deportiva, teníamos que ganar o ganar. El partido fue muy duro porque Bajos de Jorco es un equipo muy ordenado, que no tiene mucha jata, como decimos anteriormente. Pero el equipo respondió a la hora buena y anotamos un gol que nos dio la ventaja, fallamos mucho. No se ha ganado nada, no se ha ganado nada. Ahora viene un partido más difícil contra la Unión, pero vamos a enfrentarlo. Muy irregular y a veces muy inconstante. Ese equipo de los Lulos durante el torneo comenzaron en medio y ahora logran clasificar a semifinales. ¿Qué mejorar para este partido? Sí, en realidad siempre hay cosas que mejorar. Como dice usted, tiene toda la razón. Unos partidos sí, unos partidos no. Como entrenador, me gustaría que siempre digan los jugadores, pero por una u otra razón no llegan todos. Pero ahí estamos en la lucha y vamos a ver cómo nos va el otro amigo. Palabras de César Fallas, conocido sonchillo para don Manuel, entrenador del equipo de los Lulos, sus declaraciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Buenas tardes.